Buenas tardes mi gente, bienvenidos a la técnica de la semana con su amigo José el Pistolero Medrano. El día de hoy vamos a ejecutar un plan B cuando tu oponente defiende el ataque a Aquiles. Estamos atacando el talón de Aquiles, pero tu oponente patea para que no puedas finalizar. Lo único que tienes que hacer es montar la pierna por encima de la otra y ejecutar el mismo cierre que teníamos. Quiero finalizar, patea, lo hacemos completo. Y bien, espero que les haya gustado esta cruceta ejecutada como plan B después de atacar el talón de Aquiles. Nos vemos el próximo domingo a través de MMA Deportes.